Capítulo 8 Este venerable fue castigado Morán estuvo acostado en la cama como un pez muerto durante tres días enteros. Sus heridas acababan de curarse y ya había recibido una citación para que fuera al pabellón del loto rojo a hacer trabajos manuales. Esto fue parte del castigo también. Morán no puede bajar de la montaña durante el periodo de castigo, pero tampoco puede quedarse sentado, sino que debe ayudar haciendo trabajos ocasionales alrededor de la secta. Estos trabajos ocasionales eran generalmente cosas como ayudar a la señora del comedor en el Salón Mempo a lavar los platos, limpiar los 375 leones de piedra sobre los pilares del puente Naygé, transcribir copias de archivos y escrituras viejas y aburridas, y así sucesivamente. ¿Qué clase de lugar es el pabellón del loto rojo? Es la residencia de ese bastardo de Chu Wan Ning, el lugar maldito que todo el mundo llama infierno del loto rojo. Muy pocas personas en el pico Sicheng habían ido ahí. De los que lo hicieron, todos regresaron con los brazos o con las piernas rotas. Así, además del infierno del loto rojo, la residencia de Chu Wan Ning tenía otra por aún más realista. Pabellón de las piernas rotas. Los discípulos de la secta hacían una broma interna. Dentro del pabellón se esconde una belleza. Dentro de las manos de la belleza se esconde Tianwen. Entra por mis puertas para romperte una pierna. Entenderás la agonía de una pierna rota. Si quieres morir, el anciano Yu Gen te ayudará. Servicio inigualable, satisfacción garantizada. Hubo una vez una discípula que se rió ante la muerte, cuya lujuria alcanzó los cielos y se atrevió a codiciar la belleza del anciano Yu Gen. Se escabulló al sur de la montaña en una noche sin una y subió al techo, con la esperanza de ver al anciano mientras se bañaba. El resultado fue obvio, esa mujer guerrera fue escoltada hasta la línea divisoria entre la vida y la muerte por Tianwen, y quedó en cama durante no menos de 100 días miserables. Además, Chu Wanin declaró que, si hubiera más transgresiones, le sacaría los ojos directamente. ¿Lo ven? ¡Qué tosquedad contundente! ¡Qué gestos tan insensibles! ¡Qué hombre tan repugnante! Dentro de la secta, había un número de jóvenes ingenuos y tontas que al principio usaban el hecho de que eran mujeres y pensaban que Yu Gen se compadecería de ellas y mostraría compasión. Se reían y bromeaban, con la simple esperanza de despertar su atención. Sin embargo, desde que el anciano masacró a la delincuente femenina, nadie se atrevió a intentar ligar con él. El anciano Yu Gen era indiscriminado cuando se trataba de azotar, sin tener nada de la disposición de un caballero apropiado, y aparte de su cara bonita, no quedaba nada más. Esa era la crítica de los discípulos dentro de la secta. El pequeño mensajero Shidi miró a Moran con simpatía en sus ojos. Intentó contenerse, pero al final no pudo. ¿Mu Shishion? ¿Mu? Respondió Moran. El pequeño niño respondió. El temperamento del anciano Yu Gen es tan malo que nadie que entre en el pabellón del Loto Rojo puede salir de pie. ¿Por qué no vas a ver si puedes decir que tus heridas no se han curado y suplicar al anciano Yu Gen que te deje ir a lavar los platos? Moran estaba muy agradecido por el bondadoso corazón de Buda de este Shidi, pero luego rechazó la idea. ¿Rogar a Chu Wan Ning? Por favor. No quería que le sirviera otra ronda de Tianwen. Así se vistió con un inmenso esfuerzo y arrastró sus pesados pies hacia el lado sur del pico Shishion con gran reticencia. El pabellón del Loto Rojo, el infierno del Loto Rojo, la residencia de Chu Wan Ning no tenía ni una sola alma a vista en cien miles. Nadie quería acercarse a donde él vivía. El terrible gusto de Chu Wan Ning y su temperamento impredecible hacían que todos en la secta se mantuvieran alejados y solo observaran con respeto. Moran todavía estaba un poco nervioso, sin saber lo que Chu Wan Ning le haría hacer como castigo. Llegando al sur del pico mientras sus pensamientos se volvían locos durante todo el camino. Después de cruzar a través de un denso campo de bambú, una gran extensión de vívidos lotos rojos carmesí entró en su visión. Apenas era de madrugada, el sol acababa de salir del este, reflejando un resplandor deslumbrante en el horizonte. Las nubes rojas y las hojas de lotos rojas en el estanque se reflejaban entre sí de manera brillante y magnífica. Cada uno absorbiendo y reflejando al otro, amplificando su resplandor impresionante para la vista. Sobre el estanque, el sinuoso puente en zig zag conducía al pabellón que se erguía en una elegancia tranquila, con un telón de fondo montañoso que fluía con una cortina de cascadas. Gotas de agua como fragmentos de cristales golpeaban las rocas tinteneando en el fondo. La niebla cuosa humeante y la luz brillaba a través de la broma, creando un ambiente etéreo en medio de la calma. Esto provocó en Morán un sentimiento de náuseas. En donde viva Chi Wanin, no importa lo hermoso que sea, siempre le causará náuseas. Miren, cuán lujoso y extravagante es, tan derrochador. La residencia de los discípulos era pequeña y los cuartos ocupaban poco espacio. En cambio, el anciano Yugen, su única persona, se aburredó de toda la cima de una montaña, e incluso cavó tres estanques gigantescos y los llenó con abundantes flores de loto. Aunque estas flores de loto eran variedades especiales, podían ser refinadas en una rara medicina de calidad. Pero, de todos modos, no era agradable. ¡Qué pena que no pudiera incendiar este pabellón! Sin embargo, quejarse no es más que quejarse. Como este año solo tenía 16 años y no podía competir con Shisun, Morán aún se acercó a la residencia de Chi Wanin y se detuvo en la entrada principal. Entreserró los ojos en una sonrisa y gritó con una voz asquerosamente dulce. Ese discípulo saluda a Shisun. Mmm, entra, respondió Chu Wanin. Era un gran desastre dentro de la casa. Ese demonio de sangre fría, Chu Wanin, estaba vestido todo de blanco, el cuello de sus túnicas entrecruzado alto y apretado, emitiendo un aire de castidad. Hoy se había atado una cola de caballo alta, con un par de guanteletes de metal negro, y estaba sentado en el suelo rodeado de partes mecánicas, un pincel mordido entre sus labios. Miró a Morán sin emoción alguna y con el pincel en la boca dijo en voz baja, Ven aquí. Morán se acercó. Realmente fue un poco difícil porque no había espacio en la casa siquiera para caminar. Los planos, los troncos rotos y las partes metálicas estaban esparcidos por todo el lugar. Las cejas de Morán estaban temblando. En la vida anterior no había entrado en la habitación de Chu Wanin, y no sabía que un hombre apuesto y guapo como él vivía en tal desorden. Era un sentimiento difícil de describir. Morán preguntó. Shishun, ¿qué estás haciendo? Guardián de la noche sagrada, respondió Chu Wanin. Morán no entendía. Chu Wanin estaba un poco gruñón, probablemente porque tenía un pincel en la boca y no era fácil hablar. Y volvió a repetir. El guardián de la noche sagrada. Morán miró con mutismo las partes esparcidas por todo el suelo. A este Shishun Suyo también se le dio el título de maestro Chu, un hombre que no era solo un título vacío. Hablando sinceramente, Chu Wanin era un hombre notable. Ya fueron sus tres armas sagradas, sus poderes de reparación de barreras o su ingeniería mecánica. Todos ellos merecían el nombre de el más alto de la cima. Esta era también la razón por la que no importaba cuán malhumorado estaba, cuán difícil era complacerlo. Todas las grandes sectas de cultivo se peleaban por quien podía mantenerlo. En cuanto a este guardián de la noche sagrada, el renacido Morán era más que conocedor de él. Esta era una armadura mecánica que Chu Wanin había creado. Era barata en precio, pero muy fuerte y efectiva en batalla. Y podía proteger a la gente común en el mundo del cultivo inferior de instrucciones demoníacas por la noche. En la vida anterior, el guardián de la noche sagrada terminado se convirtió en una armadura común que se usaba en prácticamente todos los hogares. Cada una de las armaduras tenía el mismo precio que una escoba y era más efectiva que las imágenes de los guardianes de las puertas y sus bocas abiertas con los dientes abiertos. Después de la muerte de Chu Wanin, los guardianes de la noche sagrada aún protegían a las familias pobres que no podían pagar los servicios de un cultivador. Esta compasión sincera comparada con la indiferencia con la que trataba a sus discípulos llenó a Morán de desprecio. Morán se sentó y observó al guardián de la noche sagrada que no era más que un montón de partes en este momento y los acontecimientos de pasado se deslizaron lánguidamente mientras tomaba una de las articulaciones de los dedos de uno de los guardianes de la noche sagrada a pesar de sí misma y la miró de cerca. Chu Wanin unió las espigas de las partes que tenía en sus manos y finalmente liberó una mano para quitarse el pincel que había estado entre sus labios y miró a Morán. —Ese ha sido engrasado, no lo toques. —Oh... Morán bajó la articulación del dedo y recompuso sus pensamientos. Aún desempeñando el papel de alguien que era lindo e inofensivo preguntó con una sonrisa feliz. —Shisun, ¿me convocó aquí para que lo ayudara? —Mmm, Chu Wanin dijo. —¿Qué quieres que haga? —exclamó Morán. —Limpia la casa. Respondió Chu Wanin. La sonrisa de Morán se congeló y miró a la habitación que parecía que acababa de sufrir un terremoto. Chu Wanin era un genio cuando se trataba del arte de los hechizos, pero un idiota cuando se trataba de la vida cotidiana. Después de limpiar la quinta taza de té rota que no había sido barrida, Morán finalmente no pudo soportarlo más. Y preguntó, —Shisun, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que limpiaste? —¡Dios mío! Está tan desordenado. Chu Wanin estaba mirando un plano y no levantó la vista ni siquiera cuando oyó la pregunta y respondió, —alrededor de un año. Morán se quedó en silencio y volvió a preguntar después de un rato, —¿Dónde duermes normalmente? —¿Qué? Este plano probablemente tenía algunos errores y para que alguien lo molestara, Chu Wanin parecía aún más gruñón de lo habitual. Se revolvió el pelo y respondió furioso, —en la cama, por supuesto. Morán echó un vistazo a esa cama, que estaba repleta con varios artilugios y accesorios que estaban casi terminados. También había sierras, hachas, limas y otras herramientas similares, cada una de ellas extremadamente afiladas y brillantes. Asombroso. —¿Cómo pudo dormir esta persona sin cortarse la cabeza? —pensó. Trabajando por más de medio día, todo el acerrín y la suciedad del piso llenaron tres recogedores de polvo. Los estantes de limpieza y más de diez trapos blancos eran ahora negros. Cuando llegó el mediodía, solo la mitad del lugar estaba organizado. —¡Maldito Chu Wan-Ning, realmente eres más malvado que una ropía! —pensó. Limpiar una habitación no parecía un castigo severo en la superficie, y si alguien lo escuchara tampoco sonaría como algo laborioso. Sin embargo, ¿quién sabía que era para barrer un lugar infernal que no había sido limpiado en 360 y 5 días? —No importa que estuviera cubierto de azotes ahora mismo. Aunque estuviera perfectamente sano, una tortura fastidiosa como ésta lo mataría a medias. —¡Chisun! —¿Hm? —Esta pila de ropa tuya probablemente estuvo ahí durante tres meses. Chu Wan-Ning finalmente terminó de conectar un brazo del guardián de la noche sagrada. Se frotó sus doloridos hombros y miró hacia arriba para mirar la cesta de ropa que estaba afilada como una montaña de túnicas. Y dijo con frialdad, —¡La lavaré yo mismo! —Moran dio un suspiro de alivio. —¡Gracias al cielo! Luego después sintió curiosidad. —¿Eh? —Chisun, ¿sabes lavar ropa? Chu Wan-Ning le echó un vistazo y al cabo de un rato respondió fríamente. —¿Qué tan difícil puede ser? Tirarla al agua, remojar un poco y luego tenderla hasta que esté seca. —¡Hecho! —Moran quedó en silencio. —¿De verdad, qué pensarían las damas que en secreto admiraban y se enamoraban del maestro Chu, si supieran esto? —Moran creía de todo corazón que este hombre solo era bueno en apariencia y nada más. Repulsivo y repugnante. Si esto saliera, ¿cuántos corazones tiernos rompería? —Se está haciendo tarde. Sígueme al comedor y haz el resto cuando volvamos —dijo Chu Wan-Ning. El Salón Mempu estaba lleno de actividad, con gente yendo y viniendo. Los discípulos del Pico Sishen se reunieron en grupos de tres y cinco para comer juntos. Chu Wan-Ning colocó algunos platos en su bandeja de madera y fue a sentarse tranquilamente en su rincón. Poco a poco, en un radio de seis metros alrededor de él, se fue quedando completamente desierto. Nadie se atrevió a sentarse cerca del anciano Yu-Hen. En caso de que algo le molestara, Tianwen saldría a dar una paliza. Chu Wan-Ning era consciente de ello, pero no le importaba en absoluto. Sentado solo como una belleza fría, comiendo de una manera refinada. Pero hoy era un poco diferente. Mo Dan vino aquí con él y naturalmente tuvo que quedarse con él. Todos los días le tenía un miedo. Y Mo Dan no era diferente, pero al menos ya había muerto una vez. Así que no le temía demasiado a Chu Wan-Ning. Especialmente cuando el temor de su primer encuentro se había desvanecido. Y el odio que sentía hacia Chu Wan-Ning en la vida pasada resurgió lentamente. ¿Y qué si es feroz? Todavía murió por mis propias manos en la vida anterior. Mo Dan se sentó frente a él, masticando tranquilamente las dulces y agres costillas de su cuenco. Crujiendo y crujiendo, una pequeña colina de huesos materializándose rápidamente. Chu Wan-Ning golpeó sus palillos repentinamente. Mo Dan parpadeó. ¿Puedes no chasquear los labios cuando comes? Dijo Chu Wan-Ning. Estoy masticando costillas. ¿Cómo mastico sin chasquear los labios? Entonces no comes costillas. Pero me gustan las costillas, respondió Mo Dan. Entonces piérrete y vete a comer a otro lado, gritó Chu Wan-Ning. Su discusión se hizo cada vez más fuerte y algunos discípulos ya estaban comenzando a mirarlos de reojo. Mo Dan reprimió el impulso de voltear el tazón de comida sobre la cabeza de Chu Wan-Ning. Sus labios, relucientes de aceite, fruncidos en una línea. Después de un rato, entrecerró los ojos, las comisuras de sus labios convirtiéndose en una dulce sonrisa. No grites tan fuerte, Shizun. Si otros lo oyen, ¿no se burlarán de nosotros? Chu Wan-Ning siempre ha tenido una cara delgada, efectivamente. Bajó la voz, diciendo en voz baja, ¡lárgate! Mo Dan se rió tanto que casi se cae y Chu Wan-Ning lo vio en silencio. Ah, no me mires así, Shizun. Por favor, come, come. Intentaré comer tranquilamente, dijo Mo Dan. Mo Dan se divirtió y volvió a su acto bueno y obediente, comiendo sus costillas mucho menos ruidosamente. Chu Wan-Ning era susceptible de persuadir, pero no a coaccionar. Viendo que Mo Dan hizo lo que se le dijo, su expresión se relajó un poco y ya no parecía tan amargado y resentido. Bajó la cabeza y continuó comiendo elegantemente su comida de vegetales y tofu. La paz no duró mucho antes de que Mo Dan empezara a actuar de nuevo. Tampoco sabía por qué hizo lo que hizo. Lo que sí sabía es que cada vez que veía a Chu Wan-Ning en esta vida, solo quería enojarlo de una forma u otra. Así, Chu Wan-Ning notó que, aunque Mo Dan ya no masticaba ruidosamente, ahora comía con las manos, los dedos cubiertos de grasa, salsa brillante y goteando. Las venas de las sienas de Chu Wan-Ning se abultaron con enojo, tratando de soportar. Bajó sus párpados, dejando que sus pestañas colgaran y no miraron a Mo Dan, comiendo su propia comida. Tal vez porque Mo Dan se estaba divirtiendo demasiado comiendo, olvidando la forma y los modales. Terminó de masticar un hueso y descuidadamente lo tiró al tazón de Chu Wan-Ning. Chu Wan-Ning miró con ira la costilla que yacía en su tazón, el aire a su alrededor congelándose visiblemente a una velocidad espantosa. Mo Dan-Ning gritó. Shisun respondió Mo Dan. Estaba un poco aterrorizado, pero quién sabe cuánto de eso era real, cuánto fingido. Eso, no quise hacer eso. Sí, claro. No te enojes, lo sacaré enseguida. Dicho esto, realmente extendió sus palillos y rápidamente los metió en el tazón de Chu Wan-Ning para recuperar el hueso de la costilla que lo ofendía. La cara de Chu Wan-Ning era azul y parecía que estaba a punto de desmayarse por el asco. Las pestañas de Mo Dan temblaban. Sus delicados rasgos parecían un poco lastimedos, como si hubiera sido agraviado. ¿Shisun me encuentra tan repulsivo? Chu Wan-Ning no dijo nada. Mo Dan continuó. Shisun, lo siento mucho. Olvídalo, Chu Wan-Ning pensó para sí mismo. No había necesidad de discutir con los más jóvenes. Abandonó el impulso de llamar a Tianwen y darle una paliza a Mo Dan. El sopetito había desaparecido. Se puso de pie y diciendo que estaba lleno. ¿Eh? ¿Eso es todo lo que vas a comer? Shisun, apenas has tocado tu comida, respondió Mo Dan. Chu Wan-Ning dijo con frialdad. No tenía hambre. Mo Dan estaba encantado por dentro. Pero su boca seguía diciendo palabras dulces. Entonces, yo tampoco comeré más. Volvamos a Lim, al pabellón del loto rojo. Los ojos de Chu Wan-Ning se entrecerraron. ¿Volvamos? Su mirada era desdeñosa. ¿Quién está contigo? Los ancianos y los jóvenes tienen un orden y distinción. Cuidado con lo que dices. Mo Dan respondió agradablemente por fuera. Los ojos curvados con una sonrisa. Inteligente y obediente y adorable. Pero él pensaba por dentro. ¿Ancianos y jóvenes? ¿Cuidar mis palabras? Si Chu Wan-Ning solo supiera lo que había sucedido en la vida anterior, entonces se daría cuenta al final. En este mundo, solo él, Mo Wei-Yu, será el superior. No importa cuán noble y arrogante fuera Chu Wan-Ning, cuán incomparable fuera. Al final, fue reducido a un mero pedazo de barro en la parte inferior de las botas de Mo Dan. Mo Dan, viviendo sin propósito, solo por su gracia. Mo Dan caminó más rápido para igualar el ritmo de Shizong, aún sonriendo alegremente. Si Shimei es la luz blanca y pura de la luna en su corazón, entonces Chu Wan-Ning es el trozo de hueso de pescado atascado en su garganta. Lo sacará y lo aplastará, o de lo contrario, lo tragará y dejará que se disuelva con ácido estomacal. En esta vida renacida, podía perdonar a cualquiera, pero nunca perdonará a Chu Wan-Ning. Pero, parece que Chu Wan-Ning tampoco tenía la intención de dejarlo ir. Mo Dan estaba frente a la biblioteca en el infierno del otro rojo, mirando los 50 estantes, cada uno con 10 niveles de altura, y pensó que seguramente había escuchado mal. Shizong, ¿qué has dicho? Chu Wan-Ning, indiferente, repitió, limpia todos los libros de aquí. Mo Dan queda en silencio, y Chu Wan-Ning dijo, y ordénalos. Lo revisaré por la mañana. ¿Qué demonios? ¿Va a quedarse atrapado aquí en el infierno del otro rojo toda la noche? Pero ya hizo reglas con Shin Mei para cambiar sus vendas esta noche, pensó Mo Dan. Abrió la boca para negociar, pero Chu Wan-Ning lo ignoró. Se dio la vuelta con un barrido de sus mangas y se fue al cuarto de máquinas. Incluso, cerrando la puerta tras él. La noche de Cita sumariamente frustrada, Mo Dan se hundió profundamente en sus sentimientos de desdén por Chu Wan-Ning. Quería quemar todos los libros de Chu Wan-Ning. Espera, los engranajes de su cabeza girado mientras pensaba en una idea aún más ruinosa. Gracias por escuchar este capítulo, Baobéis. Nos vemos en el siguiente video, ya sea de Yugu o Erja. Por favor, deja tus comentarios y qué piensas de la actitud de Mo Dan hacia Chu Wan-Ning y qué te pareció este capítulo. ¡Chao!